Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk. Supongo que como todos sabréis ya a estas alturas, dentro de un par de días, el día 12 de noviembre, sale Calades Remastered. ¿Y qué es Calades Remastered? Bueno, os pongo un poquito en situación. Como ya ocurrió hace tres meses, en Magi Arena decidieron sacar dos colecciones que ya existieron en Magi Arena en la beta cerrada, pero que al salir la beta abierta, hace dos años, cuando salió Gremios de Arnica, decidieron retirar del juego provisionalmente. Esas dos colecciones fueron Amon Kett y Hora de la Devastación. Pues bien, hace tres meses esas dos colecciones las sacaron. Eran de 250 cartas cada una, no sacaron las 500 cartas, sacaron lo que llamaron Amon Kett Remastered, con solo 350 de las 500 cartas. Las 150 que han dejado fuera, no os preocupéis por ellas, porque eran las cartas de relleno de la colección, que están más diseñadas para el ambiente delimitado que para el formato construido. No van a afectar realmente a estándar o a histórico, bueno, a estándar seguro que no, ahora os explico por qué, pero no van a afectar a histórico esa falta de cartas, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que hacen ahora? Lo mismo, vi otras dos colecciones más, aparte de, como hemos comentado antes, Amon Kett y Hora de la Devastación, que también estaban en Magic Arena, en la beta cerrada, y que decidieron retirar cuando se ve la beta abierta. Y esas dos colecciones eran Calades y Revuelta del Ether. ¿Qué es lo que hacen ahora? Pues bien, pues esas 500 cartas, 250 cartas en cada una de las dos colecciones, las han juntado en una nueva colección que han llamado Calades Remastered, igual que en su momento hace tres meses hicieron con Amon Kett Remastered. Han elegido las 350 cartas más relevantes de las dos colecciones, las han juntado en un solo set, y nos las lanzan de nuevo para únicamente, y esto es muy importante, formato histórico. Las cartas que salen dentro de dos días, el 12 de noviembre de 2020, por si estáis viendo este vídeo en otro momento del tiempo, no van a ser legales en estándar, ¿de acuerdo? Son solamente legales para formato histórico. Así que si solamente jugáis estándar, esto no os va a afectar absolutamente en nada, y podéis seguir viviendo tranquilamente. Lo digo porque hay mucha gente que me ha preguntado por este tema, por son legales en estándar, son legales en histórico, ¿cómo es que sacan tantas colecciones tan seguido? Bueno, realmente hay un proyecto. Magic tiene un proyecto a medio plazo, no voy a decir largo, no voy a decir corto tampoco, a medio plazo, de tener formatos más antiguos que existen presencialmente y que no existen en Magic Arena digitalmente. Como ya sabéis, Magic nació en el año 1993, hace ya 27 años. Es decir, tiene muchos años, y saliendo 3, 4, 5 colecciones al año, pues lógicamente la cantidad de cartas es inimaginable, ¿no? Y la cantidad de colecciones que salieron previamente. Magic Arena no llega a 3 años los que tiene Magic Arena, ¿no? Entonces, muchas de las colecciones no existen en Magic Arena, pero quieren que existan y poco a poco están metiéndonos todas las colecciones que pueden lo más rápido posible para que Magic Arena tenga acceso a más y más cartas, y por tanto, supuestamente, más diversión para nosotros, y también, lo voy a decir por qué no, más dinero para ellos, lo cual tampoco tiene que ser un problema, ¿vale? Bueno, en este vídeo, he echado una vez en la introducción, en este vídeo lo que vamos a analizar son las mejores cartas de Calades, ¿vale? He estado analizando el spoiler, son 350 cartas, son muchísimas, no he hecho como hago en otras ocasiones, cuando será una colección nueva, analizo todas y cada una de las cartas, para construido y para limitado. Normalmente los sets son de unas 250 cartas aproximadamente, y eso lleva muchas horas de tiempo. Muchos vídeos, quiero decir, sobre todo, bueno, unos 6 vídeos generalmente, por cada colección dedico, de una hora cada uno, así que son las 6 horas para analizar 250 cartas. Si analizase las 350 cartas de Calades, me llevaría, pongamos aproximadamente, unas 8 horas, aproximadamente 9 horas, y no puedes condensarlo en un vídeo, tienes que dedicarlo, pues eso, 8 horas, 8 vídeos, pongamos, de una hora cada uno, llevaría un montón de tiempo, sería un montón de trabajo, y además, sobre todo, creo que es innecesario, ¿por qué? Porque esta colección salió hace ya varios años, o sea, esta colección salió hace ya 3 años, y la gente ya la conoce, ya las cartas, no hay ninguna carta nueva, son cartas que ya conocíamos, y simplemente es una remasterización, un relanzamiento de la misma colección que ya existía, por tanto, ¿qué análisis puedo hacer a estas alturas, no? Así que simplemente vamos a hacer un repaso a las cartas más importantes para histórico, me olvido delimitado, me olvido de analizar la colección completa, y nos ceñimos a lo que creo que es más relevante. Así que venga, vamos a ello, top de mejores cartas de Calades Remaster, comenzamos con Corazón de Kiran, es un vehículo, ¿vale? Es un tipo de carta nueva, cuando salió en Calades, y es una especie de criatura, no es criatura, ¿vale? Pero se convierte en criatura cuando la tripulas. ¿Cómo se tripula un vehículo de estos? Bueno, pues simplemente, en este caso, fijaos que aquí pone tripular 3, significa que tienes que girar criaturas suficientes como para sumar fuerza 3, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, un 3-3, una criatura 3-3 en mesa, por poner un ejemplo, la puedo girar para tripular este Corazón de Kiran y atacar con él, ¿vale? Os advierto, el Corazón de Kiran, como todos los permanentes, tiene mareo, ¿vale? Es decir, el mismo turno que lo has jugado no puede atacar, aunque lo tripules, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo sí puedo girar una criatura que tiene mareo, es decir, yo juego mi 3-3 ahora, y ese 3-3 lo puedo girar para activar el Corazón de Kiran. ¿Por qué? Porque es un coste, ¿vale? Yo no estoy activando mi bicho 3-3 que acabo de jugar, no, no, no. Tú no puedes activar habilidades o atacar cuando acabas de jugar una criatura, ¿vale? Ese mismo turno. Pero sí puedes girarla como parte de un coste de otra cosa. Ese tripular 3 es un coste. Entonces, bueno, puedes girar el 3-3, activas el Corazón de Kiran, y es un 4-4, vuela, vigilancia. Así que realmente, por dos de mana, un 4-4, vuela, vigilancia, con la pega de que tienes que girar una criatura de fuerza 3, pero no es tanta pega cuando buscas criaturas que pueden funcionar bien. No voy a entrar más ahí a detalles porque al final me rodeo mucho con ello, ¿no? Por cierto, tiene una cuestión, dice, puedes remover un contador de la alta de un Planeswalker que controlas en vez de pagar el coste. O sea, encima lo puedes tripular gratis. Yo juego un Planeswalker, ¿vale? Por ejemplo, juego el Corazón de Kiran de segundo turno. Tercer turno, juego un Planeswalker de los de coste 3, que entra con 4 contadores de la alta. Le puedo quitar uno y ya el Corazón de Kiran atacar. Así que efectivamente, en el tercer turno puedes tener un 4-4, vuela, vigilancia, que durante el turno del oponente no es criatura, ¿vale? Y por tanto, por ejemplo, en otro lo puedes matar con iras de dios o con rasgar el cielo o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces tiene ciertas ventajas, tiene ciertas pegas, pero es una carta muy buena. Es mítica, se jugó muchísimo en estándar cuando estuvo. Y en histórico puede también tener hueco en algunos mazos, sobre todo en mazos de criaturas agresivas, mazos con Planeswalkers, obviamente. Y quizás en mazos de artefactos o mazos incoloros, que están poniendo muy de moda últimamente. Siguiente carta, que no quiero dedicarle mucho tiempo a todas, porque al final se me hace un vídeo de 10 horas. Parásito Desguazador. Y esta precisamente es la carta que se jugaba en su momento en combinación con el Corazón de Kiran. ¿Por qué? Porque por 2 es una criatura que pega de 3. La giras, activas el Corazón de Kiran y pegas con el Corazón de Kiran en el estándar. Estas dos cartas se jugaron hasta las ácidas, sobre todo el Parásito Desguazador, porque entraban muchos mazos al ser incoloro, una criatura que por 2, que puedes jugarla con cualquier combinación de colores, un 3-2, está bastante bien. Tiene una pega, no puede bloquear, ¿vale? Pero tiene una ventaja. Y la ventaja es que puedes pagar incolor y negro, exiliar cualquier otra criatura de tu cementerio y lo devuelves al juego directamente, el Parásito Desguazador. O sea, que es una criatura que encima vuelve gratis del cementerio. Bueno, gratis. Hay que pagar 2 y sacrificar una criatura. O sea, gratis no. Pero puedes activar esa habilidad cuando tú quieras, a velocidad instantánea, al final del turno del oponente, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, una carta muy buena que, al igual que el corazón de Kiran, tiene sus posibilidades de ver juego en histórico, ¿no? Que es para lo que son estas colecciones. La Rakdos Sacrifice de histórico, que está pegando muy duros de las mejores barajas del formato, yo creo que podría tener un hueco para el Parásito Desguazador, porque pensad que es una Rakdos Sacrifice. Quiere sacrificar cosas, ¿vale? Sacrifico mi Parásito Desguazador y pago 2 y lo recupero, ¿no? Entonces puede funcionar bien en mazos de ese estilo, ¿no? Bueno, venga, siguiente carta. ¡Oh! No se ha cargado bien. Es que el Gatherer, estoy utilizando el Gatherer de Wizards of the Coast. El Gatherer, por si no lo conocéis, el Gatherer de Wizards of the Coast es una página en la que están todas las cartas de Magic en todos los idiomas y que además tiene un buscador con un montón de filtros. Puedes filtrar por tipos de carta, por el texto, por mil cosas, no por fuerza, por resistencia. Así que os recomiendo que busquéis en Google Gatherer Magic, por ejemplo, y os va a salir esa página. Y, como digo, estaba teniendo problemas el Gatherer de Wizards of the Coast, el Gatherer de Magic, no sé por qué, y no me había cargado la imagen del todo. Bueno, no pasa nada. Depósito de flujo etéreo. Una de las cosas que más me llama la atención de Calades es la cantidad de cartas dedicadas al combo que podemos encontrar en la colección. Una de ellas es el Depósito de flujo etéreo, que por cuatro es un artefacto que, siempre que lances un hechizo, ganas una vida por cada hechizo que hayas lanzado este turno. O sea, es decir, lanzo mi primer hechizo del turno, gano una vida, lanzo el segundo hechizo del turno, gano dos vidas, lanzo el tercer hechizo del turno, gano tres vidas, y así sucesivamente. Así que si puedes montar un mazo que pueda lanzar muchos hechizos en un turno, o más aún, algún mazo de combo, con el cual puedes lanzar infinitos hechizos en un turno, ganarías infinitas vidas, o al menos muchísimas vidas con que lances unos pocos hechizos, ¿no? Y luego, claro, la cuestión es esta. Ganas, ganas. Este artefacto gana automáticamente cuando haces eso, porque puedes pagar 50 vidas, que pueden parecer muchas, pero no son tantas cuando has ganado infinitas, y haces 50 puntos de daño a una criatura o a un jugador. Yo preferiría hacer solo a un jugador, porque seguramente le mate, ¿no? Así que ya veis, es una carta, obviamente, más orientada al combo, pero que tiene potencial para mazos que no son necesariamente de combo, como vimos en su momento en estándar, en estándar cuando estaba Calades en estándar, ¿no? Una carta muy buena de combo, y como digo, Calades tiene muchísimas cartas de combo. Esta carta en histórico tiene un potencial brutal. Se me ocurren varios mazos que podrían llegar a utilizarla, desde mazos de ICT Spells, mazos de... incluso de Nimbicet de combo, con curiosidad, no sé, ganarían automáticamente... Bueno, es que hay tantas formas de ganar con esto que se me ocurren muchísimos mazos, pero sobre todo yo creo que en el mazo de Ketis, Ketis Combo, podría entrar también esta carta, porque es un mazo que puede jugar 10, 15, 20 hechizos en un turno y ganas automáticamente con este depósito de flujo etéreo. Carta excelente, y esperemos que no rompa histórico, también se ha dicho. Siguiente carta, Maravilla Depuradora de Eterno. Otra carta que está rotísima, realmente otra carta que huele a combo cuando la ves, porque, bueno, por 4 es un artefacto, es legendario, por cierto. Un pequeño detalle, es que me acabo de fijar que no tiene el marco, las cartas legendarias tienen un marco así como más... con florituras, ¿no? O más bonito, ¿no? Más remarcado. Y han puesto el marco de carta no legendaria, no sé por qué, es un error que supongo, no estoy seguro por qué no tiene el marco, a lo mejor porque en Calades todavía no lo sabía, es que yo creo que sí, pero bueno, me olvido del tema, que lo importante es lo siguiente. Maravilla Depuradora de Eterno, artefacto legendario, ¿vale? Siempre que un permanente que controlas vaya a un cementerio, obtienes un contador de energía, ¿vale? Este simbolito significa contador de energía. ¿Qué es un contador de energía? Nada, una cosa la apuntas en un cuadernito y ya está, ¿vale? Tengo 3 contadores de energía, tengo 10, o bueno, con contadores o el Magic Arena te lo van a simbolizar tranquilamente, no os preocupéis por eso, no hay problema. Los contadores de energía eran una cosa que salió en Calades, que estaba muy rota, hubo un montón de cartas prohibidas por culpa de esto, por cierto, y que servía para pagar costes de cartas específicas, como por ejemplo la propia Maravilla Depuradora de Eterno, que es ella misma, te pone contadores de energía y luego ella misma los necesita para activar su segunda habilidad, ¿vale? Su segunda habilidad es, la giras, pagas 6 contadores de energía que tengas y puedes mirar las 6 primeras cartas del top de tu mazo y jugar gratis una carta de ellas que se encuentre entre las 6 cartas, ¿no? Y el resto, bueno, en el fondo de la biblioteca en un orden aleatorio, es decir, esto te permite jugar cualquier hechizo totalmente gratis, al menos una vez por turno, porque hay que girarlo para activar la habilidad. Artefacto legendario, como digo, de Calades, mítica, es lo que quería resaltar, y bueno, una carta que también huele a combo por los 4 costados y también encajaría bastante bien en mazos tipo Kettys Combo, que es uno de los mazos que, no sé si se lo sabéis, el mazo de Kettys Combo de histórico funciona con Moxes de Ámbar, que los va sacrificando, yendo al cementerio, jugando otro, se va andando al cementerio y en un mismo turno puede tirar muchos permanentes al cementerio y por tanto, ponesse contadores de energía con la maravilla depuradora de Eterno. Bueno, por eso lo comentaba. Venga, siguiente carta. Módulo de animación. Esta carta en particular se juega mucho en Modern, en los mazos de Affinity. Bueno, el caso es que por uno es un artefacto, por cierto, tengo las cartas ordenadas por colores, ¿vale? Por eso primero están saliendo todos los artefactos, no penséis que son solo artefactos las cartas buenas. Siempre que se pongan uno o más contadores más o más uno sobre un permanente que controlas, por cierto, la cantidad de hechizos y habilidades que hay hoy en día de poner contadores más o más uno sobre criaturas, ¿vale? Bueno, pues cuando lo hagas puedes pagar un maná de cualquier color. Maná genérico se llama esto, por cierto, un maná genérico. Si lo haces, puedes poner un token 1-1, bueno, pones un token 1-1 artefacto, ¿vale? Un servo en color artefacto 1-1. O sea, es decir, en los mazos de poner contadores más o más uno, si tienes suficiente maná vas a poder llenar la mesa de criaturas 1-1 artefacto también, ¿no? Esto va muy bien con los mazos de artefactos en general. Y luego puedes pagar 3 y girarlo para elegir un contador sobre un permanente o jugador objetivo y ese permanente o jugador objetivo obtiene otro contador del mismo tipo, ¿no? Es una especie de, digamos, de hacer crecer la cantidad de contadores que tienen las cosas. No dice qué tipo de contador, ¿vale? Dice cualquier contador. Puedes elegir cualquier tipo de contador sobre permanentes que tengas en mesa o sobre ti mismo un poco en relación a los contadores de energía que comentábamos por ejemplo antes, ¿no? Bueno, una carta que no parece tan buena hasta que la veis en acción en mazos de artefactos, generalmente mazos de artefactos o bueno, en general mazos de contadores más uno más uno que por cierto, yo creo que en histórico podrían llegar a ver juego. Venga, siguiente carta. Ángel de la Invención. Bueno, Ángel de la Invención yo creo que es una carta que va a pegar muy fuerte en histórico. En su momento en estándar fue de las mejores cartas del estándar y es por la cantidad de habilidades que tiene tan buenas, ¿no? Dirás, bueno, por cinco solo es un 2-1, vale, solo es un 2-1, pero cuidado. Tiene vuela, o sea, tiene volar como todos los ángeles, no sé si habrá algún ángel que no vuele, vigilancia y vínculo vital, vale, o sea que tiene tres buenas habilidades, ¿de acuerdo? Un 2-1, vuela, vigilancia, vínculo vital, aún así puede parecer un poco pobre si lo comparamos con con Van Slayer, Por ejemplo, Ángel mata demonios o cosas así, ¿no? Bueno, el caso es que aún así parece flejo, pero es que luego tiene otras dos habilidades más, o sea, es una carta, y ya tienes una buena carta, pues eso es un poco lo que pasa con el ángel de la invención. Segunda habilidad, tiene fabricar dos, fabricar dos es una habilidad un poco curiosa, ¿por qué? Cuando entra en juego, tienes dos opciones, o bien le pones dos contadores más uno más uno, a ojo, o sea que no es un 2-1, es un 4-3 si quieres, ¿vale? O creas dos fichas, uno a uno artefacto, ¿vale? Dependiendo de lo que necesites. ¿Esto con qué funciona? Funciona con cualquier hechizo de blinqueo, con cualquier habilidad de blinqueo. Si yo puedo sacar y meter del juego a este ángel de la invención, puedo llenar la mesa de tokens uno a uno, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tienes ahí una sinergia con hechizos de sacar y meter criaturas de juego, ¿no? Vale. O sea que es un 4-3, vuela, vigilancia, vínculo vital por 5 de mana, que puede ser un 2-1 poniendo dos tokens uno a uno, pero es que además, es que tiene otra habilidad más, las otras criaturas que controlas obtienen más uno más uno. No es legendario, puedes jugar varios, entonces al final son todo un cúmulo de ventajas que hacen que la carta sea muy poderosa. No para jugarla tal cual, no es para que te montes una weight winnie y metas ángel de la invención, que tampoco sería tan malo, pero no es para eso, es para mazos que pirulean, ¿vale? O sea, mazos que pueden reanimar del cementerio ángel de la invención, mazos que pueden sacarlo y meterlo de juego para llenar la mesa de tokens uno a uno, que no son uno a unos, él le da más uno más uno a todos. Entonces ángel de la invención es una carta con un potencial enorme, no es para mazos agro, aunque no iría mal el mazo agro sinceramente, pero es más bien para mazos de chiringuito, que solemos decir mazos que montan un montón de cosas encima de la mesa, empiezan a sacar, meter cosas de juego, reanimar del cementerio y cosas pro el estilo. Lo digo sobre todo por cartas como Obsequio del dios faraón, que es con la carta con la que se juega fundamentalmente en estándar en su día, en su momento. Así que una carta excelente que era de mis favoritas, por cierto, otra mítica, por cierto, también. Resultado paradójico. Por cuatro, instantáneo, otra carta que está rotísima, así que otra carta de combo, además, dice, regresa cualquier cantidad de permanentes objetivo, que no sean tierra ni ficha, y que controlas a las manos de sus propietarios. Yo, por ejemplo, juego un montón de artefactos, encantamientos, criaturas, y puedo pagar cuatro a velocidad instantánea y devolverme todos los permanentes a mi mano. Irás, ¡ay, qué tontería! ¿Para qué te vas a subir los permanentes a la mano? Bueno, dice lo siguiente, robas una carta por cada carta regresada a tu mano de esa manera. Realmente diréis, ah, pues mira, entonces al menos sacas algo. Puedes robar un montón de cartas, ¿no? Tengo seis permanentes, robo seis cartas, pero pierdo los permanentes, pero la gracia de este resultado paradójico se jugaba con cartas que daban maná, ¿vale? Por ejemplo, un artefacto que por dos lo giras y da un maná. Juegas, llenas la mesa de artefactos que dan maná, ¿vale? Sacas todo el maná de los artefactos, resultó paradójico, me los subo todas las manos, robo un montón de cartas y los puedo volver a rejugar. Por poner un ejemplo, los puedo volver a rejugar con el maná que sacaste antes. También se puede jugar con permanentes, con habilidades de entrar en juego. Me los quiero subir a la mano para volver a jugarlos y que hagan otra vez cosas, ¿no? Y bueno, sobre todo en mazos de combo es donde hemos visto el resultado paradójico y ya también en estándar pues tuvo su momento de gloria esta carta y en histórico, va a traer a histórico son los mazos de combo. Hay muchísimas cartas en esta colección que huelen a combo, que huelen a hacer cosas, cosas piruleos extraños, ¿no? Que pueden llevar a ganar en un mismo turno haciendo una jugada concreta. Venga, siguiente carta. Ya vamos a una carta normal, Mecatitan Torrencial, una carta que se jugó muchísimo en el estándar en el que estuvo de Amonkhet y bueno, por seis, es un 5-6 destello, vale, bueno, como estadísticas no le llaman la atención, pero es artefacto, por cierto, aunque sea de color azul, es artefacto. Cuando entran en juego, lo que hace es que puedes lanzar un instantáneo o conjuro, no solo instantáneo, anda, solo un instantáneo de tu cementerio gratis, ¿vale? Y si esa carta fuera a ser puesta en el cementerio, la exilias. El caso es que es un 2x1, ¿vale? Yo pago 6, pongo una criatura 5 o 6 en juego a velocidad de instantáneo porque tiene destello y puedo jugar gratis mi instantáneo de coste 5 o 6 que tengo en el cementerio o de coste 8 o de coste 10, el coste que tú tengas de instantáneo del cementerio gratis. Así que, bueno, una carta que es brutísima en el fondo, la cuestión es qué instantáneo os podéis llevar en un mazo que funcione con esto generalmente. Donde más se ha visto es en mazos de counters, es decir, bueno, pues tengo un counter en el cementerio por 6, meto un bicho enorme, 5 o 6 en mesa y además juego el counter gratis que tengo en el cementerio. Pero os podéis imaginar que vale para cualquier cosa. Removal, ¿vale? Robacartas, Contrachizos, Bouncers, es decir, para subir a la mano. Removal, por cierto, por si alguien no lo sabe. Removal, quiere decir, remover, bueno, básicamente, quitar del medio permanentes o lo que sea, matarlos, destruirlos, exiliarlos, lo que sea, ¿no? Y Bouncer se refiere a cartas que suben cosas a la mano, ¿vale? Por si acaso no lo sabíamos. O sea, que la carta es bastante, bastante buena. No sé si para histórico, porque histórico es un formato más exigente que estándar, es un formato más rápido y los hechizos de coste 6 tienen menos cabida si no son en plan en el juego y gano la partida, ¿no? Pero vamos, seguro que algo de juego va a haber en los mazos de control, yo creo. Siguiente carta, Zumbido de la Invención. Otra carta de combo porque lo que hace, y de hecho en Modern hace un par de años tuvo un momento de gloria brutísimo esta carta y fue con los mazos de las, ¿cómo se llaman? El mazo de... El Clan Kark o algo así, ¿no? La Ironworks, el mazo de combo de Ironworks. ¿Cómo se llama? La KC... Ya no me acuerdo, la KCY, la KCY, el mazo de combo KCY de Modern, efectivamente. Es que Modern es un formato que no está en Valle de Arena que hace mucho que no juego, ya no me acordaba. Zumbido de la Invención por X y 3 azules es un instantáneo lo que puedes jugar en cualquier momento que tiene la habilidad de improvisar, o sea, es decir, puedes pagar su coste girando artefactos por cada artefacto que gires reduces en uno el coste, ¿no? Como podéis leer ahí. Pone tus... Es que lo he leído mal. Digo que está esto en otro idioma, no pone tus... Es que había leído Ties o yo qué sé. Bueno, tus artefactos pueden ayudar a lanzar este hechizo. Esa explicación es un poco rara. Puedes girar artefactos para pagar un mana de Incoloro, por cierto, de este hechizo. O sea, que si tengo muchos artefactos en mesa, este hechizo lo puedo hacer de 8 o de 10 fácilmente casi sin haber pagado... Sin haber girado tierra realmente, ¿no? Buscas en tu mazo una carta de artefacto con un coste de mana convertido de X o menos y la pones directamente en juego. ¿Para qué sirve esto? Pues para mazos de combo que necesito un artefacto concreto para ganar. Y me voy a retrotraer un ratito hacia atrás, ¿vale? Y os voy a poner de ejemplo Depósito de Flujo Eterio, Maravilla Depuradora de Eter, Módulo de Animación, bueno, artefactos de combo de este estilo donde puede entrar, ¿no? Como estaba comentando antes. Pero, muchos otros que no están en Magic Arena es, o sea, es lo que... con lo que combaba en Modern, pero ya digo, a lo mejor estoy hablando de cosas que la mayoría no saben a la que me refiero, ¿no? Una carta buenísima, buenísima. Siguiente... Siguiente carta. Bueno, aquí he metido el Santuario Botánico, pero no es uno, sino que son 5 Fastlands, es decir, 5 tierras de doble color que pueden entrar enderezadas en los primeros turnos del juego, ¿no? Dice el Santuario Botánico, entra al campo de batalla girado a menos que controles otras dos o menos tierras. O sea, es decir, hasta el tercer turno entra enderezado, a partir de ahí ya entraría girado. Pero, ¿por qué es bueno? Es bueno porque cuando tú necesitas las tierras enderezadas es en los primeros turnos, sobre todo en los mazos rápidos. Quizás sea un poquito peor para los mazos de control que las quieran las tierras enderezadas a partir de ese tercer turno, pero no son malas tampoco, ¿vale? Las Fastlands. Hay 5 de colores enemigos, si no recuerdo mal, son las 5, aunque creo que si las 5 son de colores enemigos, efectivamente, las de Calabés. Y, bueno, pues eso, verde azul, roja blanca, negra blanca, azul roja y verde negra. Creo que son las 5 Fastlands. He puesto como ejemplo el Santero Botánico, ya digo, de los 5 combinaciones de colores enemigos. Y que, bueno, pues aún más tierras bicolor tenemos en histórico, donde ya no hacían falta más. Bueno, pues aquí estaban en esta colección y, bueno, en histórico, al final, dentro de unos años, diremos, pues hay chorro, 400 tierras dobles que entran enderezadas porque, si os habéis dado cuenta, generalmente en Magic con cada nueva colección siempre sacan nuevas tierras dobles que entran enderezadas. Siempre, siempre. Raro es la colección, rara es la colección en la que no viene alguna tierra doble básicamente porque en estándar hacen falta. Entonces, y además es un vende sobres. Las tierras dobles que entran enderezadas son vende sobres. La empresa gana dinero con ellas, básicamente. Entonces siempre las va a andar sacando. Así que al final en histórico pues ya tenemos un buen montón de tierras dobles o triples incluso que entran enderezadas o no a nuestra disposición y estas son pues otras más. Bastante buenas, por cierto, de las mejores que hay. Siguiente carta, Chandra, Aurora de la Rebeldía, una de las mejores cartas de Calades y aquí tenemos que empezar a hablar de Monored. ¿Qué va a pasar con Monored en el nuevo formato histórico? Con esta Chandra, Aurora de la Rebeldía y otra carta que vamos a comentar después, pues que bueno, Monored sube de nivel. Monored ya era uno de los mejores mazos de histórico, pero estaba en una especie de segundo plano porque hay otros mazos más dominantes, pero esta Chandra y la otra carta que vamos a ver después ya lo elevan a un nuevo nivel, como digo. Esta Chandra seguramente sea el mejor Planeswalker rojo de la historia, seguramente sea el mejor. Por 4, entra con 4 contadores de lealtad, más 1, exilas la primera carta del top del mazo y la puedes lanzar, pagando su mana, lógicamente, no dice que no, pero si no lo haces simplemente hace 2 daños a cada oponente. O sea, es decir, puedo jugar la carta, ¿de acuerdo? O puedo no jugarla, si no la juego hace 2 daños y si la juego pues que ni de para ti. Lo que pasa es que normalmente si la juegas de cuarto turno pues gastas los 4 de mana en ella y no tiene que de mana para pagar el hechizo. Entonces generalmente el primer turno cuando la juegas simplemente hace 2 daños al rival. Luego ya a partir de ahí ya sí hace cosas. Ojo, segunda habilidad muy buena por más 1 agrega 2 manas rojas a tu reserva de mana. Es decir, el turno que la juegas es como si te hubiese costado 2 de mana porque ella misma puede dar 2, ¿vale? Podría ser como si te hubiese costado 2. Puedes jugarla, ponerle un contador más 1 de lealtad. Es decir, tendría 5 al entrar en juego y en ese cuarto turno, hipotético cuarto turno y puedes jugar luego un hechizo más hasta de coste 2. El menos 3 hace 4 puntos de daño a cualquier criatura, ¿vale? A cualquier objetivo. Bastante buena habilidad porque se protege a sí misma. Es decir, la juegas y puedes matar una amenaza del rival. 4 daños está bien. Y luego el menos 7 es un emblema de estos de ganar, ¿no? Si llegas al emblema al séptimo contador de lealtad y activas su obligada definitiva, ¿vale? El menos 7 obtienes un emblema para el resto de la partida, quiere decir eso, que siempre que lances un hechizo, ese emblema hace 5 puntos de daño a la criatura o jugador objetivo. Es decir, que has ganado la partida prácticamente con 4 hechizos que juegas haces 20 daños, ¿vale? Así que automáticamente ganaría la partida con Chandra y no pocas veces he visto ganar la partida con ese emblema de Chandra. Es de los pocos emblemas que he visto realmente que ganan partidas básicamente porque es muy fácil llegar a él, ¿no? La juegas de cuarto turno y ya entra con 5 contadores de lealtad con este más 1, ¿no? Entonces son 2 turnos más y ha llegado a 7. Es fácil que llegaste. Y además, como se protege a sí misma da mana y encima te da ventaja de cartas, lo tiene todo. El mejor Prince Walker de la historia rojo seguro y también uno de los mejores del top 10 de Prince Walker de la historia. De hecho, cuando hice el top 10 de Prince Walker de la historia creo que metí esta Chandra Aurora de la rebeldía. Siguiente carta. Me he colado. Me he colado. Era esta. ¡Spoiler! La otra carta no es roja, ¿vale? Pero cuando es buena es cuando la juegas con el color rojo. El mensajero de Bomat. Es una carta que se incolora por 1. Es un 1-1 prisa. Me encanta el dibujo porque en tu cabeza intentas imaginarte cómo se mueve esta extraña criatura mecánica, ¿no? Y te fijas que tiene aquí, bueno, estos aros debajo que hacen como de ruedas, ¿no? Seguramente que hacen que se desplace, ¿no? Supongo. Pero luego además tiene patas. O sea, es una criatura... Yo en mi mente me lo imagino moviéndose y me parece una cosa de otro mundo, ¿no? Bueno, pues por uno es un 1-1 prisa que por tanto cualquier mazo puede querer jugarlo porque es incolora, ¿vale? O sea, puedes jugarlo en cualquier combinación de colores. Siempre que ataque, ¿vale? Cuando atacas no hace falta que haga daño. Siempre que ataca exiles la primera carta de tu mazo boca abajo, ¿vale? Ahí dice, entre paréntesis, cuidado, no puedes mirarla por eso es boca abajo. Ni tú ni el oponente la podéis mirar. Y luego, por esto la carta es roja, ¿vale? Porque su habilidad buena, porque por un 1-1-1 prisa no es suficientemente bueno para que se juegue en ningún mazo realmente, ¿no? Pero tiene una habilidad por mana rojo descartando toda tu mano en los mazos rojos, sobre todo en los monos rojos agresivos. Es fácil que te vacíes la mano entera, ¿no? En el cuarto o quinto turno te has vaciado la mano entera porque lanzas hechizos un montón, son todos muy baratos, te has vaciado la mano, ¿vale? Pues descartas tu no mano al cementerio y sacrificas el BOMAT, el mensajero de BOMAT. ¿Y qué ocurre entonces? Que todas las cartas que exiliaste las pones en tu mano. O sea, primer turno, mensajero de BOMAT, te ataco, ya he exiliado una. Segundo turno, con una chispa mato tu bloqueador, vuelvo a atacar y hay dos cartas. O sea, es decir, enseguida el mensajero de BOMAT junta dos, tres, cuatro cartas y cuando lo necesitas lo sacrificas y estás robando tres o cuatro cartas extras. Además de que es una criatura que no es mala para un mazo menos rojo porque es un bicho 1-1 prisa por uno. Entonces, sabes que los primeros dos turnos o tres seguramente hagas sus dos o tres daños, cuatro daños si llegas al cuarto turno incluso y luego encima te va a dar a robar dos, tres, cuatro cartas. Si el oponente no tiene respuesta a este mensajero de BOMAT se va a encontrar con que tienes un montón de ventaja de cartas gracias a él. Y ojo, el mazo va a llevar cuatro copias de estos. Es decir, he visto ocasiones de hacer BOMAT, 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 o sea, cosas así de locas, ¿no? Así que bastante bruto. Una carta excelente y que va a entrar de cabeza en los mazos monorrojos. Vamos a ver cuánto suben de nivel los mazos monorrojos con esta Chandra y con este BOMAT y yo creo que van a haber mucho juego las dos cartas. Vamos a por las dos últimas cartas que ya me he colado y he hecho el spoiler. La siguiente carta que os quería mostrar es el empujón fatal. Seguramente uno de los mejores removals de la historia porque por un sol mara negro instantáneo destruye una criatura objetiva de coste dos o menos. La mayor parte de criaturas peligrosas que te van a jugar en una partida, sobre todo los mazos agresivos, son criaturas de coste de uno o dos, ¿no? Entonces, de una forma muy eficiente vas a poder deshacerte de ellas gracias a este empujón fatal, ¿vale? Y luego tiene una habilidad que se llama Revuelta. De ahí viene el nombre de la colección Revuelta del Éther, ¿no? Que es la otra colección que forma parte de Amon Kett, digo Amon Kett de Calades. Calades Remastered está formado por Calades y por Revuelta de Éther. Bueno, pues esta carta era de Revuelta del Éther y tiene la habilidad de Revuelta. Destruye esa criatura si tiene un coste de mana convertido de cuatro o menos. O sea, es decir, si tienes la habilidad de revuelta, destruye criaturas un poquito más grandes, ¿vale? ¿Cuándo haces... ¿Cuándo puedes hacer la habilidad de revuelta? Cuando un permanente que controlabas dejó el campo de batalla a este turno. ¿Cómo haces que un permanente deje el campo de batalla a este turno? Bueno, históricamente o más habitualmente empujón fatal, el fatal push en inglés, del cual, por cierto, creo que tengo cuatro foil. No sé si ya los regalé, pero tenía cuatro foil de estos. Bueno, como digo, habitualmente el empujón fatal, el fatal push, se ha jugado con fetch lands, es decir, tierras que las sacrificas y buscas otra tierra con ellas, ¿no? Ejemplo en estándar, pasaje de leyenda, ¿vale? Que es la carta, una de las cartas más populares y más jugadas de estándar, por cierto. El pasaje de leyenda funcionará muy bien con empujón fatal. Hago pasaje de leyenda, lo sacrifico, busco tierra y te hago empujón fatal a tu bestia buscada, ¿no? Por ejemplo, siempre hablando de histórico. Una carta de los mejores removals de la historia, digo, cuanto más antiguo es el formato, mejor es la carta, ¿vale? ¿Por qué? Porque en estándar generalmente las criaturas, las criaturas importantes o buenas, suelen ser de costes altos, costes 3, 4, 5, 6 y ahí el empujón fatal, claro, no es bueno, no es tan bueno, sobre todo con el coste 5, 6 ya no hace nada, ¿no? Y en los formatos más antiguos tipo histórico, y si nos vamos más hacia atrás, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage, las mejores cartas son las de costes bajos. Son formatos muy rápidos en los que hay criaturas buenísimas de coste 1 y coste 2. Por ejemplo, en Modern, para los que conocéis el formato, está el Tarmogoyf, una de las mejores criaturas de la historia de Magic, que es un coste 2 y por un coste 2 a lo mejor tienes una criatura que es un 4, 5 o un 5, 6. Ya no se juega tanto como antes, ya sé que ha bajado de nivel en los últimos años, que parece que ya es poco, ¿no? Por 2, un 5, 6 inhabilidades, ¿para qué quiero por 2, un 5, 6 inhabilidades? Pero el Fatal Pus era una gran respuesta a ese tipo de criaturas desorbitadas que hay en Modern, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una excelente carta, un gran removal y que, bueno, espera juego en histórico sí o sí. Y para terminar, otra carta de combo, SRAM Edificador Experto. Por 2 es un 2, 2. Siempre que lances un hechizo de aura, equipo o vehículo, robas carta. Entonces, ¿cuál es la idea con esta carta? Pues, de alguna manera, poder jugar muchas auras, muchos equipos, muchos vehículos y robar carta con cada uno de ellos, ¿no? Es para mazos de combo, ya digo. Para mazos de combo, sobre todo en Modern, hay mazo de combo con esta carta que rebaja el coste de los equipos y, por tanto, puedes jugar infinitos, ¿vale? O que rebaje el coste de las auras o de los vehículos o de lo que sea, ¿no? En general, que puedas robar muchas cartas muy rápidamente. Ahora mismo, en histórico, que es para lo que va a estar esta carta en Magic Arena, ahora mismo, en histórico, yo creo que no tiene un combo directo. Así a bote pronto, según lo estoy pensando, ¿vale? Pero es una carta a tener en cuenta porque con el paso del tiempo, con el paso de las colecciones, irán saliendo cartas que entrenen sinergia con esta y que puedan provocarte que a lo mejor te robes el mazo entero o al menos que puedas robar muchísimas cartas. Así es una carta muy a tener en cuenta otra vez para temas de combo. Y, bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por cierto, os aviso, ahora mismo, según se publique este vídeo, estoy en directo en twitch.tv barra magicblog.tk, pero no jugando a Magic. Voy a estar jugando al Destiny 2 que sale justo hoy, una nueva expansión, y he dicho, me voy a animar a hacer un poquito de stream de Destiny 2 y luego ya por la noche a partir de las 10, hora de España, UTC más 1, estaré jugando Magic, como siempre, a partir de las 10. El horario de Magic es sagrado, pero me voy a poner ahora en un ratito a estar de 6 a 10, 4 horitas, jugando al Destiny 2 con la nueva expansión por si os apetece pasaros que lo sepáis que ahí voy a estar. Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!